para mejorar este aspecto y para involucrar a esos chicos y chicas que sean los verdaderos protagonistas de la convivencia en los coles, para que esto pueda salir también fuera. Vale. Os dais la mano, por favor, vosotros dos. Pablo, te pones al lado de ella y le das la mano. Una mano, ¿eh? Eso. Y vosotras dos también, ¿sí? Tenéis la mano. Y, bueno, vosotras dos, si queréis, también. Una de las dos... Y vosotros dos, porque estáis ahí así mirándome. Podéis daros la mano a dos a dos. Quería buscar parejas por esto. Una de las dos personas de la pareja sois el uno. Decidir quién es el uno y quién es el dos. Era fácil, ¿no? Ya que habéis dado la mano, sabéis quién es el uno y quién es el dos. Sabéis que estamos grabando esta historia en directo. Tenemos poco tiempo. Es por eso que me han dicho no te pases de esta línea, como siempre, tampoco de esta. Yo estoy siendo buena, pero vosotras y vosotros vais a hacer, por favor, lo que yo diga y, además, lo vais a hacer rapidito. Y, además, vais a cumplir las instrucciones, como yo digo, porque yo soy la que manda y yo soy la que tiene el poder aquí. ¿Lo tienes claro, Raquel? Cristalino. Vale. ¿Os soltáis la mano ya? Vale. ¿Todo el mundo sabe quién es el uno? ¿Sí? El uno cierra el puño ya. Rápido. El uno cierra el puño y el dos se lo abre ya. Ábrele el puño. Rápido. 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 Ábrele el puño. Vamos. Ábrele el puño. Vale. Organización, ¿tenéis la uvi en la puerta? Pararos. Mírale la cara. Mírale la mano. ¿Pero qué ha hecho, muchachos? ¿Qué ha pasado, Raquel? Yo mando. Yo doy las instrucciones, yo tengo el poder. Yo soy la artista invitada en lo que hay. Mañana no. En casa tampoco, pero aquí sí. Doy las instrucciones y me habéis hecho caso. Sois buena gente. El uno, ¿qué ha hecho? Cerrar el puño. Yo dije, cierra el puño. ¿Qué ha hecho el dos? Cuando yo he dicho, abrírselo. Aquí, si a mí me dijesen, haz una selección de lo mejor en educación de todo Madrid, comunidad de Madrid, incluso aquí estáis. O sea, os compro y os llevo a casa. ¿Sí? Vale. Cierra el puño. ¿Qué hizo? Cerrarlo. Yo dije, ábrele el puño. ¿Qué hizo el número dos? Tirarse en formato kaki a abrir el puño. ¿Sí? ¿Puedes venir, Pablo, por favor? Es para no salirnos y no morear a esto. Él va a ser mi uno. ¿Sí? Él va a ser mi uno. Habéis visto todo el mundo lo que ha pasado, ¿verdad? Yo voy a ser el dos. Pablo, cierra el puño. El dos tiene que abrírselo. ¿Sí? Pablo, por favor, ¿puedes abrir la mano? ¿Qué habéis hecho? No, no quieren contar lo que han hecho. Pero, 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 claro. Claro. Esas habilidades sociales que pretendemos que ellos tengan, míralos, conecta y juega al, por favor. A los niños hay que mirar para admirar, escuchar, tocar desde la perspectiva inteligente, que podemos conectar corazón con corazón. Hay que intuir, porque ni ellos ni ellas saben realmente qué piensan y qué sienten. Claro que sí. Y hay que saborear cada minuto de su existencia como si fuera el último. Porque educar a un niño no es llevarte el valor propedéutico para mañana, es aprender de él hoy y disfrutarlo con él hoy. Pero no esto, no solo queda aquí. Porque todo el mundo puede estar pensando, sí, hay chicos a los que yo le pido, por favor, abre el puño, que es un símil, y me va a decir, ¿vale? Vamos a jugar. Gracias, Pablo. Vamos a jugar. Ahora yo soy Pablo. Ahora yo soy la que tiene el puño cerrado. Y ahora quiero que todas las personas que estáis aquí me hagáis abrir el puño. Venga, por favor. Tú a mí, por favor. ¿De qué va? Pero va a estar mucho mejor. ¿Y a ti qué te importa cómo estoy? A mí una vez me pasó que lo abrí y descubrí un mundo nuevo. Pues para ti el mundo nuevo, porque mi puño está cerrado, porque yo lo tengo muy cerrado, con tres youtubers y una iPad. Ya, hermano, y vamos a hacer algo juntos. ¿Yo a ti contigo? Que no, tía, que no, que no te lo voy a abrir el puño, que no me importa lo que tú me dices, pero ¿de qué vas? ¿Quieres que te ayude? ¿Tú a mí? Pues no tienes tú que comer nada para ayudarme a mí. Mi padre te da 40.000 vueltas. ¿Tú has visto el coche que tiene mi padre, tía? ¿Y tú como maestra qué coche tienes? ¿Tú te crees que tú y yo voy a abrir el puño contigo? Ni de broma. ¿Y qué tienes para abrir el puño? Nada que tú me puedas dar. Estoy aquí por obligación. ¿A qué sitio nos importa? Pues se lo preguntas a tu hijo, a mí no. Este es el problema. Digo yo una cosa. ¿Por qué queréis que conteste las preguntas? ¿Por qué queréis que abra el puño? ¿Por qué nadie se ocupa de mí y me pregunta por qué lo cerré? Solo puedes entrarme si realmente te interesas por mí, no por mi conducta. Si me preguntas por qué lo cerraste. Estoy aquí contigo, ¿por qué cerraste el puño? Porque probablemente ni yo misma sé por qué lo cerré. Te necesito como anclaje para que me ayudes a entender que eso que tú me dices, si yo lo sé. A ver, yo no. Más romera lo sabe el adolescente que le estás contando. Es que he tenido un momento de bipolaridad, ¿vale? Claro, pero realmente, ¿qué me estás contando? Es que eso es como cuando una mamá le dice a un nano de infantil, estudia mucho para tener una buena profesión, pero has bebido algo, ¿no? Antes de decirle esto al chico. O le dices a un chico de primero de la ESO, estudia mucho para subir tu expediente, que además es mentira, ya te lo digo yo, para subir tu expediente para que luego puedas entrar en la universidad. O sea, pero ¿qué me estás contando? No funciona así. Estoy a tu lado, te quiero por quien eres y necesito que juntos entendamos por qué cerraste el puño. Yo recuerdo cuando trabajaba en un cole y tenía niños de la comunidad gitana muy interesantes que me enseñaron muchísimo. Y recuerdo un día que viene un papá, un papá, ¿sí? Se me pone enfrente así, un papá, un gitano guapo, grande, alto, patriarca, que yo decía, me da una coca y me sale una mata de habas, pero por encima del mulacén. Y se me acerca y me dice, mira maestra, esto anda así, dice, mira maestra, como mapalle a mi Jenny, te llevas a mi Jenny. Yo no sé si ustedes entienden esto, porque yo no entendía nada, nada. Claro, es que yo estaba apallando a su Jenny. ¿Dónde voy yo a apallar a su Jenny? Si Jenny tiene que vivir en un contexto de una cultura gitana, ¿dónde voy yo, chula, prepotente, falta de humildad por mi parte, para decir que cambie de... No, perdona, yo tengo que permitirme entrar si ella quiere para saber por qué cerró el puño. Y yo entendía que el señor, primero pensé que me iba a pegar, luego ya, y luego ya me di cuenta de que no solucionaba nada apallando a la Jenny. Sino que lo único que podía hacer era acompañar y permitirle a Jenny que existiera, pero que existiera desde su realidad. Porque los cambios no vienen por una imposición, no vienen por una ideología, vienen por una transformación del mundo interior y del yo interior. Evidentemente, eso es la disciplina.